Aquí hemos tocado temas de cómo emprender, ves que esta semana también hablamos de cómo arrancar tu propio negocio, si no estás haciendo nada, o también eres empleado y además quieres ser emprendedor, cómo compaginar ambas actividades. Pero no siempre sabemos cómo. Y no siempre sabemos cómo, pero ¿qué pasa cuando el emprendedor es un niño? Es desde pequeño. Exactamente. ¿Te interesa el tema? Ya está la especialista, vamos a platicar con ella y quédate con nosotros. Dicen que ser emprendedor no estaría fácil, pues muchas veces se confunde con ser exitoso de la noche a la mañana. Aquí te presentamos algunos consejos por si estás interesado en emprender un negocio. Siempre desafíate a ti mismo, vive en un constante aprendizaje, trabaja en lo que te gusta, esto es para que puedas ofrecer resultados de calidad. No temas en equivocarte, cientos de emprendedores se han caído más de una vez, pero lo mejor es que sin temor a la crítica, se levantaron y lograron cosas impresionantes. Sé paciente. El éxito no es inmediato, así que no temas invertir más tiempo a tu idea. Planea y conoce tus metas. Sí, soñar es lindo, pero también es importante saber hacia dónde vas y cómo lo estás haciendo. Sobre todo, no tengas miedo de iniciar. En México, uno de cada tres mexicanos que quiere emprender, no lo hace por temor a fracasar. Ser emprendedor es un estilo de vida que lleva retos, responsabilidades, pero también grandes satisfacciones. Y vamos precisamente a conocer a detalle cómo le podemos enseñar a nuestros hijos, a los niños, a emprender. Esas habilidades son importantísimas desde chiquitos. Importantísimas y descubrirlas desde pequeños. Y por eso ya tenemos aquí a Mari Carmen Cabrera, ella es directora y fundadora de Business Kids. Bienvenida, Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, Mari Carmen. Bien, muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Aquí vamos a volar, ¿verdad? Sí, volamos, yo con la blusa volamos aquí. Pero volamos yo creo con muchos temas y con la imaginación que yo creo que se tiene que destacar en un pequeño, ¿no? Sí, la creatividad es importantísima. Todo lo que el niño trae dentro, que vamos perdiendo conforme vamos creciendo, es lo que realmente estimula, es como el detonante de ese espíritu emprendedor. Todos somos creativos desde que nacemos y todos somos emprendedores. El punto es que conforme vamos creciendo lo vamos perdiendo. Cuando estimulamos el emprendimiento desde la infancia, lo que hacemos es conservar esas competencias y potencializarlas. Las competencias que se requieren para emprender, eso es lo que hace el emprendimiento infantil. Llevar a los niños hacia una vida de proactividad, de libertad. El emprendimiento es libertad. ¿Cuántas veces encuentras personas o hablas con amigos que te dicen, no, no me gusta mi trabajo, pero me pagan bien? También podrías ganar buen dinero en algo que te guste, que te apasione. Claro, sería lo mejor, es lo ideal. Exacto. La vida es súper corta como para pasarla ocho horas al día, que ni siquiera son ocho horas lo que uno trabaja, y entre el desplazamiento y demás, te avientas a lo mejor diez, once horas haciendo algo que no te gusta, y eso es una cosa que al final también afecta económicamente. Porque empleados que no son felices haciendo lo que hacen, no lo hacen bien, claro. No hay productividad, ilustración y muchas cosas. Exacto. Que además no solo se reflejan de manera individual, eso lo pueden contagiar en su entorno. Exacto. Y realmente emprender no solamente es el emprendimiento comercial que todos conocemos. Emprender es empezar algo. Hay emprendimiento social, emprendimiento cultural, emprendimiento deportivo, y por supuesto existen los intrapreneurs, que son aquellos que son emprendedores dentro de una organización. Si yo quiero ser, por ejemplo, si yo quiero ser investigador, pues no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer en el marco de una universidad, de un organismo. Y si lo hago con espíritu emprendedor, voy a llegar al éxito. Pero el espíritu emprendedor está íntimamente relacionado con hacer lo que amas, conseguir tus sueños y tus pasiones. Maricarmen, nos comentas que desde pequeños prácticamente todos podemos ser emprendedores, o tenemos como una venita, una característica específica que nos puede llevar a ser emprendedores. ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo somos desde pequeños emprendedores? Sobre todo como adultos, para poder enseñarle a los pequeños a ir por ese camino. Todos los niños son emprendedores. No hay un niño que no lo sea. Solo que cada uno va a emprender basado en sus pasiones, en su vocación. Lo que hacemos nosotros en Business Kids es enseñar al niño, primero que nada, a descubrir su vocación, a descubrir sus talentos, a ver qué traigo yo dentro. ¿Desde qué edad es lo indicado? Desde cuatro años. ¿Qué traigo yo adentro? Que quiero expresarle al mundo. Desde los cuatro, ¿por qué? Porque a los cuatro años, aceptamos desde tres y medio, pero básicamente es de cuatro, porque es cuando el niño empieza a entender lo que es la propiedad ajena, lo que es el dinero, lo que es el comercio. Es muy difícil enseñarle a un niño cuando tú ves a los chiquitos que agarran el juguete y los regañas. No, el niño para él, todo lo que está en el mundo es suyo. Ahora sí que es el concepto de comuna, ¿no? Todo es mío. Cuando el niño empieza a crecer, que ya empieza a entrar a la escuela, a kinder, que ya no es simplemente la guardería, sino que ya va a un kinder, ya empieza a entender que hay un mundo, que hay otros, empieza a hacer relaciones sociales. Por eso tan importante es la escuela, porque no solo es aprender matemáticas sociales y español y naturales. No, en la escuela aprendemos a convivir, aprendemos lo que es estar con otros, con nuestros pares, como dicen las psicólogas, estar con gente de nuestra edad. Entonces, eso lo empieza a aprender el niño a esa edad. Ahí empezamos nosotros a poder trabajar con él para que aprenda lo que es el emprendimiento, que ya trae la creatividad, ya trae las ganas, ya trae lo que es el hacer lo que amo. Pero hay que potencializarlo, porque si no la gente acaba perdiéndolo. ¿Cuáles son esas cualidades que tiene la personalidad de un niño que hay que exaltar en orden para que sea un emprendedor? Hablabas de la creatividad. Las competencias son creatividad, proactividad, evidentemente la habilidad de comunicación, importantísima, liderazgo. Obviamente habilidad para negociar. Que tú, la gente piensa que los niños aprenden a negociar, los niños ya saben. Dime un niño que quiere un permiso. Dame una paleta. Ya pares. No, y un niño que quiere un permiso, claro que lo va a negociar. La habilidad de persuadir. Que los niños son persuasivos por naturaleza y cuando vamos creciendo empezamos a convencer. Cuando llega un curso de ventas un adulto, siempre tratan de convencerlo, dicen ¿por qué no vendí? Porque estás convenciendo, tú tienes que persuadir. Persuadir es hacer que la gente crea. Convencer es hacer que la gente cambie. Entonces, el niño ya es persuasivo, por eso hay que estimularlo. Todas estas competencias son fundamentales. Obviamente la autorresponsabilidad. Los niños son responsables. Tú ves cuando a un niño se le olvida una tarea, cómo se angustia y corre la mamá a entregarle a la escuela, lo que sea. El niño es responsable, pero lo vamos perdiendo. Entonces, hay que estimular desde chiquititos eso. Obviamente, a la edad en que el niño entra a nuestros programas, se trabaja, obviamente, de acuerdo a cuándo entró y a su edad. Y después vienen los adolescentes. Tenemos otro programa, Business Teams para adolescentes, que es de 15 a 19. Pero ya es totalmente diferente, porque ya hay que trabajar con muchas cosas que sucedieron en la infancia. Ya hay daños, o ya hay, pues tú sabes, la vida te va golpeando desde el bullying, pues lo que te va pasando, frustraciones. En cambio, el niño es mucho más puro. Se trabaja más rápido con niños que con adolescentes. Nuestro programa de niños dura 80 horas. El de adolescentes dura 100. Porque nos cuesta más, pero igual logramos excelentes resultados. Ya tienes más resistencia, de alguna forma, por estas mismas experiencias de vida. Y paradigmas, claro. Y miedos. Ya traes cosas aprendidas que a lo mejor no fueron de la mejor manera. Ahora, esas cualidades que nos mencionas, ¿de qué forma se trabajan? A través del juego. Ah, del juego. Nosotros solamente trabajamos a través del juego. Lo que nos importa es que los niños lleguen a jugar. ¿Por qué? Porque el juego es libertad y el emprendimiento es libertad. Nosotros tenemos muchas, bueno, tenemos más de 1.200 juegos o dinámicas que van estimulando diferentes materias. Entonces, todas esas dinámicas se concentran en 22 materias o cubren 22 materias que son, obviamente, las de negocios, compras, ventas, administración, mercadotecnia, todo lo relacionado con el negocio. En 80 horas, el niño pone su primer negocio. Y eso se complementa con toda la parte de fortalecimiento personal, que es inteligencia emocional, liderazgo, comunicación, todo lo que tiene relación con el manejo de las emociones del niño. Queremos hacer niños fuertes. Y después también vienen otros dos pilares de Business Kids, que son inteligencia financiera y conciencia social. Porque enseñamos al niño a emprender con valores. Ahí vienen materias como ética y valores, el valor de servir, todo lo que tiene que ver con ecología y cuidado del ambiente. Queremos que los niños hagan negocios que realmente contribuyan a mejorar el planeta y la sociedad en que vivimos. Entonces, el tema de emprender con valores es fundamental en Business Kids. Y qué padre, ¿no?, que desde pequeños ya se empiecen a trabajar este tipo de hábitos en específico y este tipo de habilidades que tienen los pequeños. Ahora, si es a través de los juegos, ¿cómo empiezan a hacer en algún momento del desarrollo para el emprendimiento el brinco de dejar de ser un juego para poder convertirse en una realidad? Es súper importante. Dentro de ese juego que parece desestructurado, porque tú te vuelves, nosotros no somos maestros, somos consultores, estamos al mismo nivel que el niño. Eso te permite que el niño se abra a ti. Entonces, abre sus emociones, tal cual. Te abre la puerta a su corazón. Entonces, tú ahí, a través del juego, el juego tiene los conocimientos. Van incrustados en el juego, como digo yo. Entonces, a través del juego, el niño, en esa desestructura, va como que cachando las ideas que van siendo las indispensables para formar el negocio. Entonces, va construyendo el negocio a través de lo que va aprendiendo en el juego, a la vez que lo vamos fortaleciendo. Entonces, vas logrando el crecimiento psicopedagógico del niño y vas logrando el crecimiento como hombre de negocio, como niño de negocio, como un business kid. Y además, me imagino como cualquier negocio nace de una idea, nace de una habilidad. En este caso, es igual. El niño crea su propio negocio. Su propio negocio. No se le impone. No. Siempre basado en vocación y nos vamos más a pasión que habilidad. Hay niños que te resultan buenísimos para algo, pero no es lo que más aman. Lo que más aman es otra cosa. Entonces, puedes estimular. Cuando tú amas algo, acabas haciéndolo bien. Y es más fácil descubrir los niños que en adolescentes. Mucho más fácil. Eso que amas. No, el adolescente sabe lo que le gusta. Lo que pasa es que está lleno de paradigmas. Y un problema muy grave que nos pasa con los adolescentes, incluso con los niños de business kids que van creciendo, o sea, que ya traen el rollo emprendedor, pero van creciendo, hay una etapa en la vida que es normal. Tú construyes, todo empieza, la construcción de valores empieza en la infancia. Primero, absorbes valores de tu familia en las primeras etapas, de tu familia más cercana. Después viene todo lo que aprendes en la escuela, absorbes valores escolares. De ahí la importancia de que los valores en la escuela y los valores familiares vayan muy alineados, porque si no hay contradicción en el niño y hay confusión. Pero cuando el niño llega a los 14 años, en 13, 14, empieza a desprenderse de los valores de infancia, los valores aprendidos, para formar los propios. Y eso lo hace de la mano de su grupo de amigos. Por eso en la adolescencia hay tanta influencia del otro. Si mi amigo no hace esto, y yo sí me puede rechazar, mi grupo de amigos no va a entender que a mí me gusta la ciencia, que a mí me gustan las matemáticas. Y esto lo vemos muy duro en las niñas. La niña que de pronto le encanta la ciencia, las matemáticas, ya la catalogan como nerd. Entonces hay muchas niñas que por una inteligencia social, necesidad de adaptarse, van dejando de lado el amor por la ingeniería, las matemáticas, la ciencia, y se van por la moda y lo que es pertenecer, por lo que es aceptado. Y los clichés, definitivamente. Eso es gravísimo. En el niño pasa menos, pero igual se cataloga el niño nerd. Lo que pasa es que en el hombre, tristemente, tenemos mucho condicionamiento social. En el hombre se respeta y en la niña se bulea. Entonces, por eso trabajamos mucho, para que dentro del emprendimiento, ellos lo abrazan, o sea, dentro del curso de emprendimiento, ellos abracen todas estas competencias como valores, que abracen el emprendimiento en general como un valor, pero lo tienen que hacer de la mano del grupo de amigos. Entonces, nuestro programa para adolescentes es de pura convivencia, para que se sumen todas las fortalezas de todos. Mari Carmen, ¿qué papel juegan los papás en este tipo de dinámicas? Ninguno. Tristemente los dejamos fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el niño, cuando está con sus padres, es totalmente diferente a como está cuando está en su ambiente, en su entorno natural. ¿No se te ofenden los papás? Muchísimo. Porque a lo mejor un papá dice, es que yo quiero apoyar a mi hijo, yo lo quiero impulsar y todo eso. Se convierten en mano de obra. Sí, pero al momento. Pero al momento no entran ahí. No entran en la dinámica. No, incluso tenemos niños que son extraordinarios emprendedores, que tú los ves su primer ciclo, para que un niño se certifique, son 320 horas, pero a las 80 saca su primer negocio. Y tú ves el niño que es fantástico, pero la mamá no se siente acogida por el programa. ¿Por qué? Porque no está haciendo. Tenemos escuela de padres, y muchos sí entran a la escuela de padres y eso nos ayuda. Desayunos, cosas que hacemos. Pero cuando la mamá, sobre todo cuando una mamá viene de un entorno que se llama de casa, que se dedica a sus hijos, pues de pronto va a la natación y está viendo al niño nadar. Y va al ballet y está viendo a la niña. Y va al fútbol y ve al niño. Y aquí se le cierra la puerta y se queda fuera. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque no podemos sacar el potencial verdadero de un niño si no está siendo él mismo. Se chequean de alguna forma. O son rebeldes. Tengo mamás que me dicen, es que no puede ser que me digas que mi hija es una maravilla, mi hija es indisciplinada, mi hija es tal. Tu hija no es así. Lo que pasa es que son mecanismos que manejan los niños. No son auténticos, tanto como son con el grupo de amigos. Claro, es cuando dicen, ya tu hijo te agarró el modo. Sí. Que no le agarre el modo a la mamá y agarre su propio modo. Por eso no puedo poner maestros, no podemos nosotros ser ni coaches ni maestros. No somos autoridad con el niño. Somos consultores a su mismo nivel. Y trabajan todos los consultores en el suelo con el niño. Y les hablas en su propio idioma para que lo entiendan perfectamente. No, le hablas con un idioma normal. El problema con los niños es que el adulto tiende a hablarles como si fueran tontos. Sí. ¿Cómo está chiquito, mi amor? Ay, qué bonito. Yo una vez, quítale los diminutivos a la plática con un niño. Como si fuera, como si la inteligencia estuviera peleada con la edad. Claro que no. Entonces, tú muchas veces ves que hay cursos que una vez me tocó uno de educación financiera de, mi amor, ¿saben lo que es ahorrar? Un niño que estaba, que estaba, estamos en una feria, en nuestro stand, que era un niño de nuestro programa. De pronto, se sale y me dice, ¿qué ese señor cree que yo soy idiota? ¿Cómo no voy a saber lo que es ahorrar? Y yo así, ¿no? No, y así. Y una vez, hace mucho tiempo, a un secretario de economía que llegó al stand, que le dijo, a ver corazón, ¿no puedes vender en la escuela por lo de las diet, por lo del azúcar, no sé qué, porque vendía galletas? Y dice, ¿qué este señor es tonto? Obviamente porque no me dejan vender en la escuela, pero son muy inteligentes, entonces les molesta que les hablen como si fueran tontos. Entonces, nosotros les hablamos como un igual, como si fuéramos el amigo del recreo. Y eso es lo que logramos, que nos abran las puertas, evidentemente desde la perspectiva del adulto. Ahí está trabajando la psicóloga con el empoderamiento, con sacarlo mejor. Los papás tienen un camino, entonces hay papás que de pronto quieren que el niño haga exacto lo que ellos hicieron, o al revés, que el niño logre lo que ellos no lograron. Y solo el 20% realmente permite que el niño siga sus sueños. Entonces, al quitar a los papás y dejar que el niño en esas dos horas o cuatro horas que va a la clase desarrolle todo su potencial, es cuando logramos un verdadero resultado y un crecimiento enorme en el niño, un crecimiento interior. Y en donde sí ayudan los papás en prestar el dinero, el primer financiamiento lo deben prestar los papás, son financiamientos chicos porque va creciendo el negocio, pero el niño lo debe, o sea, lo tiene que devolver, es un préstamo. Entonces, en eso ayudan los papás y también nos ayudan mucho en la mano de obra. Si tengo una niña de cinco años haciendo pasteles, no va a prender ella el horno. Se trabaja mucho con los papás para que ellos apoyen en casa el emprendimiento, pero no diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino, ¿qué necesitas de mí? Yo te ayudo. Necesitas que te lleve, necesitas que te traiga, necesitas que te preste el dinero. Pero no les resuelve todo. Nada, nada. Cooperan, colaboran, pero no les resuelve. Trabajas para él. El niño te lo dice, es mi mano de obra. Ajá. Sí, sí, sí. Trabajas para él, exacto. Mi papá y la mamá, a lo mejor es el inversionista o es un empleado, por ponerlo de alguna manera. Sí, la cabeza es el niño, claro. Pero el niño, y nosotros tampoco le vamos diciendo al niño, hace esto, él va descubriendo. Por eso es un programa tan, está tan basado en herramientas psicopedagógicas, porque el niño debe ir descubriendo en su interior toda su fortaleza. Entonces, ¿cómo descubres, Mari Carmen? Porque ahorita que estabas platicando, yo estaba haciendo memoria cuando era niña, de una niña quise ser cajera de súper, ¿no? Diseñadora de modas, cantante, o sea, pasé por todo un poco. Entonces, ¿cómo descubres cuál es la verdadera pasión de un niño? A través de técnicas psicopedagógicas. Todo empieza con una dinámica, su base de profesiones, donde eliminamos el hemisferio izquierdo y dejamos que solo opere el derecho, a través de la velocidad del juego. Entonces, el niño deja de pensar y empieza a sentir. Y ahí es donde encontramos lo que trae dentro. Evidentemente, van cambiando porque van descubriendo cosas nuevas, sobre todo los que empiezan desde los cuatro años. Y pueden ellos desarrollar diferentes negocios, por supuesto. Porque hay gente que tiene diferentes pasiones. Y hay niños muy clavados en una sola. Tengo niños que desde que entraron al programa siguen con el mismo negocio y llevan cinco años. Solo van mejorando, mejorando, mejorando. Y sí es muy importante que las psicólogas que trabajan en el programa vayan viendo qué tan auténtica es esa vocación o qué tanto es imitación. Pero hay que desprenderlos de clichés, de es que mis amigos dicen que esto, sobre todo te digo en la adolescencia, y que encuentres qué es lo que verdaderamente amas. Solo lo podemos lograr a través de las técnicas psicológicas y del juego. Maricarmen, pon unos ejemplos para que sepamos hasta dónde es el alcance de un niño. ¿Qué tipo de negocios han tenido estos niños? Pues mira, tenemos un caso de éxito que ya es grande, José Pablo Iglesias. Él empezó haciendo galletas porque él lo que quería era, como dice, no era ni un negocio, era un asalto a su despensa, hasta que empezó en el programa a desarrollar lo que es el negocio en sí porque a él le gustaba ganar dinero porque siempre te lo dice, mis papás no me dan domingo, lo cual es una sabiduría enorme de sus papás porque lograron que el niño buscara la forma. Entonces, empezó haciendo eso, pero lo que a él le gustaba era el emprendimiento y después escribió un libro de negocios basado en su experiencia. ¿Y qué edad tiene el niño? Ahorita 17. Ya tiene 17 años. Pero empezó de 12. Pero cuando empezó, a los 12. Exacto, escribió el libro, el libro fue un boom, pero después, dentro de su pasión es el emprendimiento, pero le interesa muchísimo la parte de investigación, le interesa muchísimo toda la parte digital. Entonces, empezó haciendo páginas web, programando y demás. Y realmente, eso es lo que ahora es un negocio, ya grande, ya tiene 17 años. Ya no hace galletas. Ya creció, exacto, de las galletas, el emprendimiento, la pasión, pero el emprendimiento con tecnología, con avance, con investigación. Siempre fue un niño muy despierto en cuanto a todo lo que es la tecnología. Entonces, ahí lo fue canalizando hasta que, haciendo la página web de su producto, llegó a descubrir esa pasión y ahora es lo que hace. Tenemos, por ejemplo, a Luna, una niña que empezó haciendo, empezó a los 3 años y hacía alcancías y pintaba porque le gustaban las manualidades. Pero cuando empezó a vender alcancías, descubrió que estaba ayudando a los niños a ahorrar. Entonces, todo eso le fue interesando mucho a través de vender alcancías. Y hablaba con la gente y ahorita tiene un blog de lo que es ahorro, inversión y da consejos a niños. Ya tiene 8 en todos los 4. Entonces, tiene un blog en donde da consejos a los niños sobre ahorrar, sobre invertir, todas estas cosas. Son diferentes las vocaciones. Tenemos a Lina, una niña que quiere ser cantante. Entonces, ella para poder lograr su disco, empezó a vender unos calcetines como títeres que vendía hasta que ya pudo empezar a canalizar lo que ganaba para poder producir su primer disco, que es de covers. Y tenemos casos de éxito como estos, pero también la vida misma conlleva algunas veces al fracaso. ¿Cómo se maneja en este caso el fracaso? No existe el fracaso como palabra para nosotros. Existen las áreas de oportunidad, existe el caerte y levantarte. Pero la palabra fracaso es una palabra terminal. Y eso aquí no existe. Aquí lo que hacemos es enseñar al niño que va a tener caídas. Y es muy importante lo que dices. ¿Por qué cierran los negocios? Básicamente, bueno, muchos dicen que por el costo de las rentas, sí, sí, también influye. ¿Pero por qué? Ahí se necesita mucha creatividad. ¿Por qué fracasan los negocios? Por la incertidumbre que no puede vivir con ella el emprendedor. Cuando tú vienes de una familia emprendedora, tú vives, ups and downs, como dicen, ¿no? Curvas. Que a veces te vas súper bien y a veces tienes que apretarte el cinturón porque hubo una mala racha, una crisis, o porque estás generando un nuevo negocio. Porque el chiste es volverle a hacer para arriba, levantarte. Exacto. Y tú vas viviendo eso. Cuando tú vienes de una familia emprendedora, lo has vivido. Entonces, no te asusta porque lo viviste con papá o mamá. Claro. Tu vida va así. Sabes que a veces a mamá le fue súper bien o a papá, y entonces nos vamos a Europa, pero a veces nos fue muy mal y entonces vamos a Acapulco. O no vamos, ¿no? Sí. Esos ciclos, el niño los va viviendo con la familia y sabe que al final, a base de esfuerzo, a base de lucha, de trabajo, de tenacidad, se logra un resultado y se sale adelante. Cuando lo vives en familia, es muy natural que emprendas. Por eso es tan común la frase de que hijos de emprendedores emprenden. Sí es cierto. Es por eso, porque están acostumbrados a esa incertidumbre. No le tienen miedo. Cuando vives en una familia de salario fijo, es una línea recta. Va tal cual, tal cual, tal cual. Pues que a lo mejor hay un despido, pues hay una liquidación, luego otro trabajo, pero siempre es una línea recta. Un salario. Cuando a mí me dicen educación financiera, es bien fácil enseñar educación financiera cuando tienes un sueldo. Pues sí, guarda tanto y haz tanto y tanto. El chiste es la educación financiera en la vida de un emprendedor. Ahí es el reto. Cuando no sabes. ¿Qué reinvierto en mi negocio? ¿Qué reinvierto en otros instrumentos? ¿Qué es lo que tengo que gastar? Porque a veces no puedo hacer otra cosa más que gastar. Entonces, la verdadera inteligencia financiera es la de un emprendedor cuando lo logra. Entonces, que por eso tiene que haber un aprendizaje. Entonces, en la vida flat de salarial, el niño va creciendo y sabe que hay sobrecitos. Tanto es para el agua, para la luz, para la renta, para el viaje. Todo es programado. Entonces, cuando el niño, que todos traemos espíritu emprendedor, quiere hacer algo que trae dentro. Cuando el niño realmente quiere emprender, ya que es grande, bueno, cuando el adulto quiere emprender, esa costumbre de tantos años de vivir en una zona de confort, de pronto le pasa que al tercer mes a lo mejor no tienes para la renta. Entonces, se paraliza y el miedo a esa incertidumbre lo saca de negocio. No, y de entrada, como dice Mari Carmen, qué bueno que ni exista la palabra fracaso, por ejemplo, ni frustración, porque finalmente la vida es así. Y frustración, se tienen que aprender, o sea, tienes que aprender que no siempre ganas, pero hay que saber no dejarlo en frustración, sino que de ahí sacar una fuerza y lo conviertas en pilas, exacto. Por eso es como comentabas, finalmente es un área de oportunidad. Exacto, y lo que te hace el emprendimiento infantil es eso, esos ciclos los vive el niño desde chiquito, sabe que le va mal, que le va bien, evidentemente el programa está armado para primero llevarlo al éxito, luego se va a caer solo y que él solo ya sepa levantarse. Es que eso está maravilloso, justamente por lo que mencionas, si tú lo aprendes desde pequeño, para ti ya es algo normal. Creo que el problema que a lo mejor tuvimos muchas generaciones, no sé si te unas al caso, Mariano, es que pues teníamos la estabilidad de que nuestros papás estaban, nos pagaban la escuela, teníamos que comer siempre, ¿no? O sea, todo estaba cubierto y no nos enterábamos si papá estaba vendiendo calcetines en la esquina o no. No, tú lo tenías así, entonces cuando llega la vida adulta y tienes este bajón, porque estás tratando de hacer una, pues sí te saca de onda. Por supuesto, y vas viendo, pero lo vas heredando cuando lo traes, pero si no lo traes hay que hacer que el niño viva esos ciclos para que no viva en esa zona de confort, de tranquilidad, que después llegas a la vida adulta y dices, ok, para tener lo mismo pues consigo un empleo que hace un poco el rol de padres, me va a asegurar ese sustento. En la vida del emprendimiento pues te lo aseguras tú, y claro, cuando vienes de una familia emprendedora, yo conversaciones que he tenido con mi mamá que me contaba cuando mis abuelos tenían una fábrica de madera, se quemó, entonces, ¿qué haces? Pues vuelves a salir adelante, ¿y cómo lo haces? Te reinventas nuevamente. La gente cree que el primer emprendimiento es exitoso, no siempre, hay muchos que sí, pero la mayoría de las veces los grandes casos de emprendimiento primero pasaron por otros negocios, negocios que a lo mejor unos crecieron un poquito, otros se cayeron, y fueron ayudándote a forjar ese templo emprendedor, ¿qué mejor que hacerlo desde la infancia? Para que cuando llegues a la vida adulta y ya vayan a hacer pues mucho más en serio los negocios, porque ya te tienen que proveer un sustento, en el niño es para lo que él quiera, porque al final no, no, siempre vamos a poner, la primera, para que un niño entre a Business Kids, la premisa básica es que el dinero es del niño, jamás va a ser para un sustento ni nada. Y todos los niños entran, ¿verdad? Todos. No hay como examen de admisión y demás. No hay filtros en este aspecto. No. Aquí importa mucho que tanto le interese al papá, porque también. Eso, el único filtro es el papá. El papá. Si yo veo una mamá que está dudosa, que no va a desarrollar, que no va a apoyar el programa, es mejor decirle, ¿sabes qué? Business Kids es para todos los niños, pero no es para todos los papás. Perfecto. Tiene que ser un papá que quiera realmente ayudar a su hijo a crecer, a ser alguien en la vida en lo que quiera que el niño sea. ¿Tienes niñas o niños o estás parejita, 50-50? Muchas veces estamos 51 niñas, 49 niños. Ándele pues, son más emprendedoras ustedes y las mujeres. Pero básicamente por los deportes, porque muchos niños, y no por el niño, porque los papás estimulan mucho más al niño al deporte. Que vaya al fútbol y al carácter. Exacto, va por ahí. Tiene que ser, exacto. Muy bien. Pero básicamente es igual. Maricarmen, ¿cómo seguimos las redes sociales de todos ustedes para que la gente en estos momentos, si está interesada en acercarse precisamente a Business Kids, sepa cómo hacerlo? Sí, nos encuentran en Facebook, que es Business Kids, todo seguido, es una sola palabra, Business Kids. Y nos encuentran también, obviamente en Twitter, Business Kids Mex, en Instagram, Business Kids Mex, en la página, www.businesskids.com.mx, el mail, dirección, arroba, businesskids.com.mx. Y para mí lo más fácil, WhatsApp, 55-54-37-77-43, ahí resolvemos todas sus dudas. Los canalizamos al centro más cercano, tenemos 84 centros de emprendimiento. Estamos en México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Estados Unidos, Colombia, No, hombre, es amplísimo. En Costa de Marfil. No hay pretexto. Y en República Dominicana y Hong Kong. Muy bien. Maricarmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nada. Gracias. Gracias, gracias por la invitación. Gracias.